Me ha dicho un pajarito de apellido Ramos, que se llama Beatriz de nombre, que tenemos interés en escucharte sobre el tema de los signos de dolor. Además, hemos hablado antes de una consulta de un oyente... De un gatito que le dolía la oreja. Sí, que tenía el gato la oreja así un poco para abajo, sacudidas y tal. Y bueno, pues nos vendrá muy bien tener en cuenta lo que nos digas sobre los signos de dolor en lo felino. Cuéntame. Muy bien. Bueno, a ver, primero de todo, como alguna vez he dicho ya, los gatos son maestros escondiendo absolutamente todos sus signos, sus síntomas, ¿vale? Porque el gato de la naturaleza intenta pasar desapercibido para que no venga nadie y le quite su territorio, ¿no? Entonces es importante que como propietarios, cuidadores o tutores, como queramos llamarnos, de los gatos, sepamos cuándo nuestro gato está bien o mal. ¿Cómo lo podemos ver? Lo primero de todo, cuando cambian a lo mejor de algún comportamiento. El típico gato que es un poco, que no está tanto con nosotros, que no es muy pegajoso, y de repente se nos empieza a acercar más, empieza a estar más con nosotros, decimos, ¡ay, qué bien, por fin! Bueno, pues igual el hay que ir bien por fin significa algo más de que me estoy encontrando mal, ¿no? Sí, como estoy fastidiado y aunque no me caiga bien esta gente y no tenga todavía confianza, igual me ayudan, ¿no? Estoy malito. Eso es, eso es. O al revés, gatos que son muy pegajosos, que de repente empiezan a aislarse. Si empiezan a ir a zonas de la casa a lo mejor que están más solos o que se empiezan a esconder debajo más. O sea, no por esconderse normalmente, sino que notamos que empiezan a esconderse más en zonas debajo de una mesa o debajo del sofá, a cualquier sitio, también es otro signo que nos puede mostrar de dolor o de malestar, más que de dolor, ¿vale? Y luego, ya viendo al gato en sí, mirándole, los gatos sabemos que son, tienen las orejas hacia arriba y levantadas. Igual que como decías que el oyente anterior había dicho que su gato tenía la oreja caída, sabemos que los gatos tienen las orejas para arriba, picudas hacia arriba, bueno, salvo los... Salvo las razas que tienen, exacto, salvo las razas que las tienen para abajo. A ver si ahora la gente dice, pues este animal está enfermo desde que me lo han traído. Sí, según estaba hablando he dicho, Ana, Ana, espera, espera. Vamos a poner el puntito. Las excepciones que confirman las reglas. Y luego tienen los ojos abiertos, son bastante expresivos con los ojos. Entonces, pensemos en nosotros mismos. Nosotros mismos cuando nos encontramos mal, como que nos hacemos más chiquititos, cogemos los ojos... Hacemos bola. Efectivamente, nos chepamos, ¿vale? Pues un gato más o menos, si nos asemejamos a ellos, a mí es que me gusta mucho asemejarnos a ellos, porque así, si lo vemos en nosotros mismos, es más fácil verlo en ellos. Entonces, empezarían a cerrar los ojos, empezarían a tenerle las orejas un poco más agachadas, estarían como más aplastados contra el gato se tumbe, es normal que el gato se tumbe. Pero cuando le ves que está como con los ojos cerrados, pero no cerrados, nosotros podemos cerrar los párpados o apretar los párpados, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues los gatos igual, cierran los ojos o aprietan los ojos. Y eso es cuando nos podrían decir más signos de dolor, por ejemplo. Qué fuerte. Y escúchame, evidentemente su interacción con el mundo yo creo que es una de las cosas más importantes, como bien has dicho, cuando son muy cariñosotes y desaparecen, o cuando están desaparecidos y de repente se hacen cariñosotes. Yo creo que eso es una de las mayores evidencias de que algo le está cambiando al animal seguramente porque tiene alguna molestia o algún problema. Yo creo, ¿eh? Digo como usuario, no solo como veterinario. Yo cuando les veo que cambian de comportamiento, eso, que siempre está encima y de repente se tira unos días que no aparece y dices, algo pasa. Y ya te empiezas a fijar en sus cacas, en si come o no come y ya vas dándote cuenta de que sí, de que algo está pasando, ¿eh? Sí, 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 efectivamente. Igual que nosotros que cambiamos de nuestras costumbres diarias o nuestros hábitos diarios, cuando, por ejemplo, nos encontramos mal, ellos también lo hacen. Además, los gatos son súper sota caballo y rey. Es decir, hago esto, hago esto y hago esto. Y no me quites de mi rutina porque me estreso. Es como yo. Yo tengo que seguir el calendario, la guía, la agenda y si no, digo, bah, qué mal, no estoy viviendo. Pero espérate que ha entrado Bea y eso quiere decir algo. Sí, una pregunta. Estamos hablando de signos de dolor y el tema de las vocalizaciones, los maullidos, ¿también puede ser un signo de dolor, algún tipo así que agarrar o un exceso de maullidos? Bueno, de dolor puede ser, por ejemplo, las vocalizaciones nocturnas, los maullidos nocturnos sí que nos pueden indicar algún problema de, por ejemplo, cuando ya empiezan a ser más mayorcitos de demencia senil o problemas de, a lo mejor, hipertensión, perdón. Pero los gatos en general, cuando se comunican, o sea, un gato adulto, entre gatos adultos no se comunican por maullidos, ¿vale? O sea, los gatos de la naturaleza, entre uno y otro no se saludan con un maullido, o sea, es más por posturas corporales, por faciales, pero... Pero... Me estaba riendo, luego te he puesto, dime, dime. A saber qué has pensado. Tonterías, ya sabes. Pero sí que es verdad que hay veces que cuando nos maullan, otra cosa es una embrancelos, una embrancelos que se pone a maullar y tal, o los machos pegándose, porque también... Pero generalmente, o sea, el que una persona nos diga, es que mi gato no llora, o mi gato no... O sea, un gato con dolor no nos va a maullar como me duele. Otra cosa es que tú le toques donde le duela. Hombre, claro. Sí, claro. Y seguramente, aparte del maullido, venga un bufido, preventivo. O sea, no porque esté enfadado, pero vamos, si a ti te duelen las muelas y te viene alguien y te coge así la cara y te dice, ¡Ay, qué guapo estás, Carlitos! Y te está agarrando gusto de la encía. Pues, evidentemente, no le vas a decir, buenas tardes, ¿me puedes soltar? Igual le sueltas un improperio, ¿no? Sí. Es lo más normal. Un manotazo, sí. Claro, es que tenemos que tener en cuenta eso, que los felinos, como bien dice Ana Anglada, son muy de esconder sus síntomas, porque no quieren manifestar nada que les pueda poner en evidencia y les pueda menoscabar en sus necesidades, en su territorio, como decía Ana, ¿sabes? Tenemos que tener muchísima prudencia con los felinos. Y además, como nos decía también otra consulta, que el gato lleva dos días sin comer. A ver, un gato dos días sin comer también es chungo, ¿eh? Sí. A ver, yo, volvemos a lo mismo. O sea, ¿tú te tirarías dos días sin comer? A ver, yo me he tirado dos días sin comer, pero porque fue una situación extraña, ¿sabes? Pero vamos, yo dos días sin comer es que estoy ya al borde del cataclismo. Claro, pero a ver, que a lo mejor, yo que sé, no sé qué situación sería, tampoco quiero preguntar por si acaso. No, 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 un tema de supervivencia en un campamento y ya está, que no... Pero no es lo normal, ni lo normal en tu casa, el día a día. No, no, no es el día a día, evidentemente. Claro, igual que cuando me dicen, no, es que lleva una semana vomitando. Nosotros estamos una semana vomitando y como mínimo vamos al médico. Hombre, como muy mínimo. Claro. Después de haber mandado por WhatsApp, Instagram, los vómitos de todas las horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!